En el marco de la visita agroactiva 2024, en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, recibimos al señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Lo acompañan el señor Intendente Municipal de Armstrong, Guillermo Luzzi, el señor Secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vizila, la señora Presidente de Agroactiva, Rosana Nardi y familia. Encontrándose presentes además autoridades nacionales, provinciales y municipales, miembros del cuerpo diplomático, integrantes de la mesa de enlace, señores empresarios, representantes del campo argentino, invitados especiales, señoras, señores, bienvenidos. En el estrado ya se encuentran ubicados el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, junto al señor Diputado Nacional, José Luis Espert. Señor Diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí con mi familia, con la familia del campo, con la familia agropecuaria. Como lo sabrán algunos, y si no se los cuento hoy, yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Toda la vida mi familia ha tenido como actividad la actividad agropecuaria. Hoy la actividad agropecuaria está gerenciada por mi hermano, mi querido hermano Gustavo Espert, que por acá estará. Allá atrás. Bueno, se ha ocultado un poco. Mi hermano querido, gracias por estar acá, acompañándome y acompañándome al señor Presidente. Muchas gracias al señor Presidente, porque el que me invitó a Agroactiva fue Luis Nardi, el Presidente de Agroactiva. Y él me pidió que hiciera lo posible para que el señor Presidente estuviera aquí. Y apenas le dije al señor Presidente, a mi amigo Javier Milei, que el Presidente de Agroactiva de Pergamino quería que estuviera en Agroactiva. Él no dudó en estar aquí. Así que, señor Presidente, en primer lugar, muchas, muchas gracias. Demostrando una vez más, en particular para conmigo, una enorme, una enorme, una enorme generosidad. Y lo digo cada vez que puedo, Javier conmigo ha sido extremadamente generoso, siempre, 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 desde que nos conocemos, hace ya, ¿no? Estamos en 2014 aproximadamente. O antes, casi 10 años, por lo menos, entonces. Y siempre fue muy generoso conmigo, desde que nos conocemos. Si hay una anécdota para contar, que la cuenta el señor Presidente, no voy a hacer yo. Tenemos muchas, pero bueno, hay una muy, muy peculiar. Él ha sido muy generoso conmigo siempre, repito. A ver, ¿qué es lo que recibimos como gobierno cuando Javier Milei asume la presidencia el día de diciembre? Un país muy cercano a una nueva crisis. Argentina ya venía con 6 crisis en los últimos 60 años, una en promedio cada 10, y se aproximaba a la séptima crisis. Una séptima crisis que muy probablemente hubiera sido una hiperinflación. Si uno analiza algunos índices de precios que recibimos cuando el Presidente asume la presidencia el día de diciembre, estábamos cercanos al 14.000, 15.000 por ciento de inflación anualizado. Esto es una hiperinflación. Un sistema fiscal completamente roto, un gasto público desbordado, fiscal y cuasi fiscal. Una Argentina relacionándose con las lacras del mundo, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, completamente alejado del primer mundo, completamente alejado del occidente. Un sistema educativo roto, con las calles tomadas por estos delincuentes, traficantes de la pobreza, como los Grabois, los Pérsicos, los Beliboni. Con una economía completamente cerrada, con el agro transformado por el anterior gobierno de manera absolutamente injusta, inadecuada, en un enemigo del pueblo, cuando sin campo no hay nación, y eso el Presidente lo tiene muy claro. Y a partir de ahí comenzamos un proceso de reformas. ¿Cuál es la primera gran reforma que el gobierno que preside Javier Milei ha encarado? Básicamente terminar con los impuestos en Argentina. Y el primer, bajando el gasto público. La única manera de bajar impuestos es bajando el gasto público. Así que acá lo que domina, lo que trasciende, lo que atraviesa el gobierno del Presidente Milei, nuestro gobierno es la baja de impuestos para y paso con la baja de gasto público. La primera etapa de la baja de gasto público es eliminar el impuesto inflacionario. Pero hay que tener claro, este gobierno baja el gasto público desde el primer día. Desde el primer día la casta política paga el costo de bajar el gasto público. Y el primer impuesto que estamos bajando, insisto, y eliminando, es el impuesto inflacionario. De hecho, de recibir una economía casi hiperinflacionaria, estamos yendo en mayo a una inflación por abajo del 5% cuando sea anunciada a mediados de junio. Repito, esto en la historia argentina nunca ocurrió antes. Nunca ocurrió que un gobierno, encontrando una economía a lo largo de una hiperinflación, en sólo 5 meses, estemos con una inflación por abajo del 5%. Este es nuestro primer logro de esta gran reducción del gasto público que estamos haciendo. 15 puntos de baja de gasto público, 10 puntos del gasto cuasifiscal, 5 puntos del gasto fiscal. Para ir a déficit cero, fiscal y cuasifiscal. Pero la baja del gasto público va a continuar. Porque una vez que logremos asentarnos y estar tranquilos que el fisco está en equilibrio y que no tenemos déficit cacifiscal, vamos a tener superávit fiscal y a partir de ahí continuaremos con la baja de impuestos. Hay muchos impuestos para bajar a partir de que tengamos superávit fiscal y empecemos a comernos el superávit fiscal bajando impuestos. Por supuesto, los derechos de exportación, el impuesto país, el impuesto al cheque y así siguen las bajas de impuestos que vamos a continuar. En el gobierno tenemos clarísimo que de los peores impuestos que puede haber en el país son aquellos impuestos que nos alejan del comercio con el mundo y los derechos de exportación es el impuesto que por definición nos aleja del mundo. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Si uno penaliza las exportaciones, uno no tiene ningún incentivo a producir para exportar. Y la exportación por definición es aquello que nos abre al mundo. Por lo tanto, tenemos muy claro en el gobierno que uno de los grandes impuestos que tenemos que eliminar es el impuesto a las exportaciones, los derechos de exportación. Así que sin duda ese impuesto está en la lista. Así que el programa está clarísimo. Siempre va a estar atravesado por la baja de gasto público bajando el gasto que paga la política. Bajando el gasto de la política. Nos quedan por delante por lo menos 10 puntos adicionales de baja de gasto público. A través de grandes reformas estructurales. La reforma previsional. La reforma tributaria. La reforma de la coparticipación federal de impuestos. Y así siguen las reformas que tenemos que hacer para seguir bajando el gasto público. Y devolviéndole a los ciudadanos el poder de gastar el fruto de ese ingreso en lo que quieran. Porque si hay algo que los liberales nos define es que queremos ciudadanos realmente empoderados. Erguidos sobre sí mismos. Por lo tanto, la condición necesaria para eso es que ustedes puedan disfrutar del fruto de ese ingreso sin que el Estado les esté robando la plata a través de gastos innecesarios. Los liberales, y en particular los liberales que acompañamos al presidente Milley, tenemos claro que la política, el único sentido que tiene es de servirle al ciudadano para algo. No concebimos a la política como un fin en sí mismo, sino como un medio y solo un medio para lograr cosas. Que ustedes tengan seguridad, que tengan defensa, que tengan justicia, que tengan diplomacia, bienes que lamentablemente algunos no se lo pueden proveer a ustedes mismos. Si no, no tendríamos Estado directamente. Ojalá no pudiéramos tener Estado. Ojalá que algún día exista alguna experiencia maravillosa por la cual nosotros como sector privado nos podamos dar todos los bienes por nosotros mismos. Ojalá. y esa es la tarea que el presidente tiene como meta y por lo tanto, sin más, le doy la palabra a nuestro querido señor presidente, el señor Javier Milay. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a Profespert. y tal como señalaba José Luis, nosotros al momento de asumir estábamos al borde de lo que estaba diseñado para ser la peor crisis de la historia argentina. Básicamente teníamos un desequilibrio monetario peor que el de la previa del Rodrigazo, teníamos una situación de quiebra en el Banco Central, aún peor que la que había en la previa de 1989, la hiperinflación de Alfonsín, que en mayoristas terminó rondeando una inflación del 5.000% anual. A veces hay que mencionar estas cosas para recordarlas, algunas las vivieron, otras se las contaron. Y por otra parte teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Es decir, estábamos frente a lo que iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina. Y básicamente nosotros no nos quejamos por eso porque sabíamos que la posibilidad de que un liberal libertario llegara a ser presidente no iba a ser en condiciones normales de presión y temperatura. Así es que nosotros estábamos preparados tanto para una situación como si le reventaba al gobierno anterior o si el gobierno anterior era exitoso y nos dejaba la bomba a nosotros. En ese sentido nosotros teníamos distintos programas planteados y así es que digamos desde el día 1 nos pusimos a trabajar. Para que más o menos tengan un orden de magnitudes nosotros recibimos déficit gemelos por 17 puntos del PBI. y eso digamos uno diría bueno qué grave es o no. Bueno miren cuando ustedes tienen 4 de déficit gemelos en términos del PBI es una alerta amarilla. 8 es se van a dar una piña imagínense lo que es 17. Ese era el tamaño del monstruo que venía encima tal cual como señala José Luis los los índices de precios en la primera semana de diciembre venían corriendo a una tasa del 3.700% anual o sea un 1% diario en la segunda semana se aceleraron a 7.500% y digamos si ustedes y nosotros presentamos que había un escenario de posibilidad de que la inflación digamos plantada era del 15.000% y efectivamente la inflación mayorista de diciembre que es la que se anticipa a minoristas dio 54% mensual eso anualizado da 17.000% y si ustedes se fijan en el mes de abril la inflación mayorista fue del 3.4% es decir anualizada 50% yo entiendo que 50% anual es un montón y obviamente que me revienta tener ese nivel de inflación pero digamos convengamos que venimos del 17.000% es decir y lograr una baja del 17.000 al 50% en 4 meses no hay registros históricos de haber hecho algo así porque al mismo tiempo nosotros eso lo logramos sin que hubiera un estallido previo como en otros casos lo logramos sin que hubiera expropiaciones llámese como por ejemplo un plan Bónex lo logramos sin controles ni acuerdos de precios y al mismo tiempo tampoco fijamos el tipo de cambio que es un mecanismo para acelerar la baja de la inflación por lo tanto digamos en términos de logro el logro es enorme pese a que lo quieran reconocer o no digamos determinados actores políticos por otra parte como lo hicimos o sea básicamente nosotros enfrentamos esos 17 puntos de déficit gemelo donde 15 eran del fisco donde 5 estaban en el tesoro y 10 estaban en el banco central en ese sentido nosotros nuestro programa económico como todo programa económico tiene una pata fiscal una pata monetaria y una pata digamos del sector externo en lo que tiene que ver con la pata fiscal fuimos a un programa de déficit cero yo recuerdo que muchos que critican ahora sobre la composición del ajuste o demás decían que ajustar más de un punto del PBI era imposible nosotros en la primera etapa es más pensábamos ir a déficit cero a lo largo del del año 2024 y sin embargo digamos o sea el ministro Caputo con un coraje increíble logró encauzar las cuentas y ya en el mes de enero estábamos en equilibrio financiero es decir no sólo en equilibrio primario o sea el operativo sino también pagando los intereses y eso digamos se ha estado repitiendo durante todos los meses mayo de vuelta va a dar también super habitario y si bien estacionalmente por el pago de avinaldos el mes de junio es deficitario cuando ustedes toman los seis meses juntos somos super habitarios es decir que el déficit cero sigue en pie a pesar de que quieran mostrar que como digamos sin considerar la estacionalidad del mes de junio o sea lo cual digamos es razonable digamos pero bueno nada con tal de ensuciar son capaces de decir que hasta se quebró el déficit cero cuando en realidad el déficit cero sigue en pie porque ustedes tienen que ir tomando como se va acumulando y en ese sentido digamos vamos a terminar con las cuentas super habitarios también en el consolidado de los seis meses y ese y ese ajuste digamos en la primera etapa cuando se pone el freno fue por el equivalente si lo anualizan a siete puntos del PBI y ahora digamos se está encauzando digamos a los niveles que necesitábamos y yo recuerdo que nos decían ay no pero tiene mucho de licuadora y de recorte tiene tijerita digo que son entonces aquellos que decían que era imposible alcanzar el equilibrio fiscal ahora empezaron con que el tema era la licuadora y tijerita miren la verdad es que el 90% del ajuste es motosierra bajamos la cantidad de ministerios a la mitad eliminamos la obra pública eliminamos prácticamente las transferencias discrecionales a provincias y encaramos un programa de racionalización del gasto social como nunca se vio digamos donde históricamente hemos reclamado por eliminar a los gerentes de la pobreza eliminar los digamos los intermediarios y vaya que lo estamos haciendo y vaya que estamos encontrando un montón de corruptos y que lo estamos llenando de causas en la justicia por ende no solo que estamos cumpliendo con el mandato de las urnas de bajar la inflación estamos cumpliendo con el mandato de poner la calle en orden cosa que gran mérito de la ministra Bullrich sino que además estamos dando una lucha sin cuartel contra los corruptos y los que hundieron a este país que usan las causas nobles para esconderse detrás de los pobres y cuando ustedes le están tocando el curro los acusan de insensibles cuando en realidad lo que está pasando es que están llorando y gritando básicamente porque se le están terminando los curros y porque tienen abstinencia de caja la otra parte titánica fue el trabajo del banco central teniendo que enfrentar un déficit cuasi fiscal por 10 puntos del PBI y ahí se hicieron varias cosas en materia de política monetaria por un lado nosotros teníamos reservas internacionales netas negativas por 11.500 millones de dólares casi 12.000 millones de dólares además teníamos una brecha cambiaria del 200% había una relación 3 a 1 y recuerdo cuando estábamos en digamos yo después de las elecciones de las PASO me fui a vivir al Hotel Libertador porque digamos nada como estaba viviendo en Benavides eso implicaba por lo menos una hora de viaje en horas no pico y en horas pico podía llegar a tardar dos o tres entonces por una cuestión de la dinámica necesitaba quedarme en Capital Federal y yo recuerdo cuando estábamos en el Hotel Libertador con Toto Caputo con Santiago Bauxili y parte de ese equipo maravilloso que han armado y había que decir bueno en rigor no podíamos salir del CEPO porque básicamente teníamos el problema de la deuda de la Sira que era un equivalente a 50.000 millones de dólares teníamos el problema de los dividendos atrapados teníamos el problema de los pasivos remunerados para que vean el nivel de perversión de lo que dejó el gobierno anterior nosotros podríamos pasar todos los pasivos remunerados a un día esto quiere decir que si nosotros sabríamos alegremente como ellos esperaban que lo hicieran sin tener conciencia de todo esto íbamos a quintuplicar la base monetaria en un día la hiper era evidente iban a empezar con su tradicional política de los saqueos y ataque a supermercados y todas esas cosas que hoy algunos periodistas andan promoviendo lo cual constituye un delito y en ese sentido ellos tenían planteado o planeado derrocar al gobierno para diciembre para que ya en enero ellos ya estuvieran y todo el costo del ajuste y hacer todo el desastre inflacionario que lo pagáramos nosotros y terminar de matar de una vez por siempre al liberalismo en Argentina en ese sentido nosotros sabíamos que no podíamos salir porque además teníamos el equivalente de vencimiento de deuda en pesos por 90 mil millones de dólares teníamos vencimientos de deuda en moneda extranjera por 25 mil millones de dólares mayormente con organismos multilaterales pero teníamos caído el acuerdo con el fondo por el descalabro fiscal miren para que más o menos se dé una idea del descalabro que generó esta gente a lo largo de los cuatro años emitieron dinero por 28 puntos del PBI que es la verdadera estafa el señoría que después se traduce en el impuesto inflacionario lo que estaba mencionando muy correctamente antes el profe expert emitieron 28 puntos del PBI o sea se afanaron 28 puntos del PBI porque la emisión monetaria es una estafa pero de esos 28 emitieron 13 puntos del PBI durante el último año es un escándalo lo que hicieron es un escándalo y entonces recuerdo que en aquel momento los economistas decían que el tipo de cambio había que llevarlo a 600 pesos y que y nada y tenían un escenario de inflación digamos el consenso y todos lo repetían bastante ese consenso es interesante porque nosotros cuando estábamos ahí yo les digo pongamos el tipo de cambio a un tipo de cambio que se asimile al del mercado eso ahora voy a explicar por qué pero entonces dado que estábamos contemplando digamos el impuesto país entonces eso daba que había que ponerlo en torno a 800 pesos y nos criticaron muchísimo por eso ahora esos mismos que nos están criticando ahora y que hablan del atraso cambiario ellos habían hecho el escenario con 600 de tipo de cambio y con más inflación nosotros lo pusimos en 800 y con mucho menos inflación por eso digo es bastante gracioso digamos los pifiadores cereales que son algunos economistas que tanto consultan dicho eso eso permitió por ejemplo que nosotros compráramos desde el inicio de la gestión 17.500 millones de dólares me encanta cuando vienen y lo critican digamos los que en el medio saquearon al Banco Central por 45.000 millones de dólares al mismo tiempo lo que tiene que ver con los pasivos remunerados que generaban 10 puntos de déficit fiscal en términos del PBI hemos bajado ese déficit a un punto del PBI es decir que entre los 7 que pongan que ahora quedaron 6 que hicimos en el en el tesoro y los 9 que hicimos en el Banco Central el ajuste son 15 puntos del PBI es decir y le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI ¿dónde lo ven eso? que mientras que en diciembre discutíamos la hiperinflación que se venía hoy estamos discutiendo créditos hipotecarios a 30 años si ustedes no creen que eso en 4 meses no es un montón digamos no sé qué dimensión esta gente tiene de lo que son los tiempos en economía y otra cosa que era muy interesante era cómo entonces porque yo les acabo de adelantar el resultado de cuánto achicamos el cuasi fiscal pero también es muy interesante cómo fue bajado eso ¿no? porque nosotros lo que hicimos fue arbitrar la tasa en dólares es decir teniendo en cuenta que digo que los argentinos como consecuencia de haber sido estafados desde el año 1935 en adelante con la moneda local digo tiendan a querer comprar dólares es decir que la economía sea bien monetaria no es porque los argentinos son malos es porque hemos tenido políticos que son reverendas y en ese sentido nosotros arbitramos la tasa en dólares y eso implicaba una tasa de interés en peso negativa pero en dólares era enorme y eso también nos criticaron mucho si hubiéramos hecho caso a esos que decían que la tasa de interés tenía que ser positiva en no sé cuánto en términos reales hoy tendríamos una relación de pasivos remunerados 8 a 1 estaríamos hablando del carry trade y de cuando estalla la hiperinflación y hoy y esto para mí es muy importante para que lo tengan en cuenta hoy la relación pasivos remunerados sobre base monetaria es 1,2 veces o sea que los tenemos recontra digamos contra las cuerdas pero ahora les voy a contar cosas todavía más lindas motivo por el cual nosotros estamos muy tranquilos a pesar de lo que está pasando en el mercado de cambios donde algunos están aprovechando para hacer sus predicciones apocalípticas digo los pifiadores cereales Argentina tiene una base monetaria de 15 billones de pesos y los pasivos remunerados son 18 billones de pesos ahora lo interesante lo interesante que de esos 18 billones de pesos 12 billones de pesos están en el sector público en los bancos públicos de esos 12 billones de pesos 7 billones están en el Banco Nación Argentina donde además el Estado Nacional tiene 3 billones y medio otra parte importante están en el Banco Provincia con la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires y del modo que usa el Banco Provincia tiene muy apretada la situación de la liquidez con lo cual no van a poder tocar eso ¿qué quiere decir eso? que el problema de los pasivos remunerados se redujo a 6 billones de pesos cuando hemos hecho ya colocaciones por 11 12 billones de pesos y el mercado había tratado de licitar por cerca de 20 billones de pesos ¿qué quiere decir eso? que a los pasivos remunerados los tenemos contra las cuerdas ¿por qué es importante que tengamos los pasivos remunerados contra las cuerdas? porque mientras que tenemos los pasivos remunerados contra las cuerdas que ya próximamente los vamos a eliminar no teniendo déficit fiscal con lo cual no hay necesidad de emitir para financiar el fisco el día que arreglemos un problema que nos dejó el gobierno anterior que se llaman puts donde básicamente es un mecanismo por el cual se financió el déficit fiscal haciendo la vista gorda el fondo monetario internacional y los bancos no querían financiar al tesoro entonces lo metieron adentro del banco central el día que terminamos de arreglar eso estamos en condiciones de levantar el cepo y estamos en negociaciones con las instituciones financieras para terminar con el problema básicamente de los puts y el día que terminamos el problema de los puts se terminó el cepo y además como no vamos a controlar precios el tipo de cambio va a ser libre pero que es lo interesante dado que nosotros no vamos a emitir pesos ni para emitir para el fisco ni para comprar dólares ni para sostener al sistema financiero la cantidad de dinero va a estar fija y cuando podamos determinar fija la cantidad de dinero como creemos que emitir dinero es un delito vamos a enviar una ley de no emisión esa ley de no emisión va a ser que cuando haya emisión monetaria vaya preso el presidente de la nación el ministro de economía el presidente del banco central y todo su directorio y los diputados y los senadores que estafen a la gente con la emisión monetaria ahora es cierto que hay algunos que pueden decir bueno pero acá hubo leyes y se las llevaron puestas si es cierto ahora también es cierto que nosotros le vamos a dar a esta ley categoría de delito de lesa humanidad por lo tanto es imprescriptible entonces si va a poder venir otro gobierno de repente volver a emitir y volver a las andadas y seguro que van a querer cambiar la ley cuando quieran hacer eso y van a dar un montón de motivos muy sensibleros como hacen siempre pero siempre va cuando vuelva la inflación la gente va a recordar que los liberales somos los que exterminaron la inflación y ahí cuando vuelva otro gobierno va a recordarles que ese era un delito imprescriptible y los va a meter a todos presos así es que vamos a avanzar con eso porque vamos a terminar definitivamente para siempre con la inflación en Argentina por otra parte otra de las cosas que nosotros sabíamos que iba a pasar es que claramente al momento de hacer un programa de estabilización eso genera un aumento del ahorro y dadas las condiciones que genera Argentina no iba a haber contraparte de inversión por lo tanto sabíamos que iba a haber caída en la actividad económica el hecho de haber puesto el tipo de cambio muy parecido al del mercado lo que hacía era achicar la brecha y al achicar el exceso de demanda de divisas achicaba el exceso de oferta en el mercado de bonos con lo cual hacía bajar la tasa de interés de hecho recibimos un riesgo país de 2.900 llegamos a estar en 1.100 y hoy gracias a la política digamos que lo único que quiere hacer es romper porque saben que si esto funciona no vuelven más los chorros entonces ahora el riesgo país está en 1.500 pero ahora digamos o sea créanme que lo vamos a derrotar también al margen de eso una de las cosas que hicimos fue duplicar a UH de hecho la UH está en el nivel más alto desde que se empezó a otorgar digamos si le suman la tarjeta alimentar nunca hubo tanta asistencia digamos al sector vulnerable de la economía además dimos asistencia a la clase media vía entrega de útiles y vía financiamiento de la cuota de los colegios y si bien el primer trimestre caímos caímos mucho menos de lo que deberíamos haber caído en condiciones al ajuste que estamos haciendo y lo más interesante y eso es lo que tiene tan nervioso a los políticos porque no sólo que está bajando la inflación empezó a rebotar la actividad económica cuando ustedes empiezan a mirar los indicadores económicos es cierto que contra el año anterior dan caída pero cuando miran el mes a mes desestacionalizado están la gran mayoría de los indicadores subiendo muy fuertemente quieren un ejemplo por ejemplo el crédito el crédito está creciendo 650% respecto al año anterior y está creciendo 45% respecto al mes pasado es decir la economía está rebotando y va a rebotar fuerte entonces si hoy digamos a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad mi imagen sigue estando en los niveles de cuando asumimos cuando la intención de votos del espacio está en torno al 55% o sea con lo cual si fuéramos una elección general ganaríamos en primera vuelta por escándalo ¿saben qué? los chorros están nerviosos la casta tiene miedo y tiene tanto miedo que lo único que hace es querer sabotear este gobierno una de las claras muestras si ese soy yo ¿por qué será? no sos vos vos no sos no sos esperen esperen un poco estoy terminando la conferencia entonces fíjense esto lo que hacen los degenerados fiscales que están en el Congreso es decir están todo el tiempo enviando leyes para tratar de sabotear la columna vertebral del programa económico que es el superávit fiscal una muestra de ellos la dieron ayer pero además no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda porque se subieron 80% las dietas es decir para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien llevan tomándose 6 meses para aprobar el aumento para ellos rapidito lo hacen que eficiente que son cuando quieren con la de ellos y como si todo esto fuera poco se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio así es que a mi me importa un rábano yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio porque saben que si yo hago bien mi trabajo después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto pero claro estos están acostumbrados a ser zafarranchos durante los últimos 100 años entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio no basta si hiciste las cosas mal mereces cagarte de hambre por hijo de puta y por eso hay que eliminarlas en cuanto a digamos la voluntad de voltear el programa económico del gobierno digamos por la oposición digamos o sea y por algunos que digamos los Corea del centro ponele la realidad es que nosotros si van contra el equilibrio fiscal nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal no voy a entregar el déficit cero de ninguna manera y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse finalmente en términos de la macro está digamos que saltó el tipo de cambio ahora la realidad es que nosotros sostenemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero ya sea porque sube la oferta o porque cae la demanda y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y todos los precios expresados en unidades monetarias suban el dólar es un precio más de la economía entonces ¿por qué sube el dólar? entonces uno dice bueno la realidad es que hay lugar para que caiga la demanda de dinero miren la verdad que no porque cuando ustedes toman la base monetaria durante el siglo XXI en promedio fue 9-10% del PBI y hoy la base monetaria es 2.8% del PBI no hay mucho lugar para que caiga la demanda de dinero es más dice bueno pero están los remunerados y se por día supongamos que tomamos el total de los remunerados que ya sabemos que no sería lo correcto aún cuando tomáramos el total de los remunerados estamos en 6% del PBI por lo tanto no tiene que ver con un problema de la demanda entonces la pregunta es ¿tiene que ver con un problema de la oferta? no si no estamos emitiendo para financiar el fisco entonces ¿por qué pasa esto? básicamente pasa por culpa de los degenerados fiscales que están en el Congreso ¿qué es lo que pasa? cuando los degenerados fiscales digamos están tratando de torpedear el superávit fiscal lo que pasa es que la percepción es que si lo lograran la condición de solvencia del Estado cae del gobierno cae y por ende digamos el precio de los bonos cae ¿y por qué esto es importante? y eso es lo que ustedes ven hoy con un riesgo país de 1500 ¿por qué es importante esto? porque ustedes hoy como hay control de capitales no compran dólares de manera directa lo hacen de manera indirecta y en ese sentido el mecanismo indirecto para hacerlo es los bonos entonces ustedes hoy en el precio de los bonos lo que están viendo es el problema de los degenerados fiscales tratando de romper el equilibrio fiscal y no obedece a un problema monetario cuando vean los números de mayo cuando vean los números de junio y vean que el resultado fiscal es granítico y no vamos a entregar el resultado fiscal automáticamente los números de los bonos se van a acomodar y automáticamente se va a acomodar el tipo de cambio por eso es que no estamos nerviosos con lo que está pasando con el tipo de cambio y digamos y nos causa bastante gracias a todos los apocalípticos pifiadores seriales que quieren que las cosas salgan más para poder convalidar los modelos pedorros con los que pifiaron siempre entonces la pregunta es bueno ok tenemos la macro digamos en orden o la estamos ordenando entonces la pregunta es cómo vamos a crecer bueno lo primero es primero estamos rebotando y eso se va a manifestar en una mejora en la actividad y en el primero de hecho los salarios reales hace dos meses que vienen subiendo y si lo miran en términos de alimento vienen subiendo muchísimo más con la cual digamos el número de pobres e indigentes va a tener que empezar a ir a la baja cuando se tome digamos las nuevas medidas de adicciones pero al margen de eso digo no las que todavía quedan remanente y que tienen el impacto del primer semestre entonces va a haber digamos estamos viendo el rebote de hecho se está viendo otro elemento digamos que va a potenciar el crecimiento económico es que aumentar el ahorro en 15 puntos del PBI eso va a tener una traducción en inversión al mismo tiempo una economía que lleva 20 años de populismo y que destrozó el capital a mansalva hace que los retornos reales de la economía sea muy alto por lo tanto la economía tiene mucho margen para crecer solo por la destrucción de capital que hubo entonces eso es lo que va a explicar cómo va a empezar a rebotar y a crecer la economía de corto plazo y por otra parte digo por más que pareciera que hay contratiempos la ley bases y el DNU digamos la ley bases hay otras chances que salga y el DNU está funcionando entonces más o menos para que tengan un orden de magnitudes la reforma estructural más grande que se hizo en la Argentina la hizo Menem en los 90 si ustedes toman el DNU y la ley base como está hoy esta reforma es 8 veces más grande que la que hizo Menem es la reforma más grande de la historia argentina después dicen que no tenemos programa económico después es una cargada y voy a ponerlo cuantitativamente estas reformas implican que vamos a subir en libertad económica 90 puestos es decir dejaríamos de ser un país que iba camino a convertirse en Venezuela y vamos camino a convertirnos en un país parecido a Alemania o a Francia o a Italia pero les quiero decir más nosotros tenemos como objetivo ser el país con mayor libertad económica en el mundo por ejemplo algo como lo que hizo en su momento Irlanda que de ser el país más miserable de Europa hoy tiene un PIB per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos o cosas como las que tiene Suiza o como las que tiene Luxemburgo pero digamos como nosotros tenemos pendientes después de esto 3200 reformas estructurales más nos vamos a convertir en el país más libre del planeta y eso va a ser que en un lapso de 30 o 40 años nos vamos a convertir en el país más próspero del mundo y ese es el plan y finalmente lo más interesante es qué vamos a hacer cuando la economía empiece a crecer porque ahí van a aparecer muchos recursos fiscales obviamente que los degenerados fiscales que quieren hacer gastarla ellos bueno nuestra idea es que cuando se empiece a dar de manera sostenida el superávit fiscal devolvérselo a la gente de bien a los que trabajan a los que verdaderamente son los grandes héroes de la Argentina devolvérselo con baja de impuestos y obviamente como dijo el profe en la mira tenemos al impuesto país tenemos a las retenciones y tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios que son super distorsivos y si ustedes quieren el mayor testimonio de que los quiero bajar efectivamente y que los voy a bajar cuando la economía empiece a recuperar ¿saben cuál es? nunca los quise coparticipar porque si los hubiera coparticipado no los vamos a poder sacar más entonces el mejor testimonio que tengo para darles y como mejor prueba de que efectivamente cuando empiece a crecer la economía y el superávit fiscal empiece a ser abultado vamos a estar bajando los impuestos básicamente ¿por qué? porque nunca los quise coparticipar así es que eso le va a dar un nuevo empuje al crecimiento económico y sin lugar a dudas si seguimos abrazando las ideas de la libertad en 35 años vamos a ser una de las grandes potencias mundiales muchísimas gracias señoras y señores han sido las palabras del señor presidente de la nación doctor Javier Milei desde Agroactiva 2024 Amstron provincia de Santa Fe República Argentina que tengan una excelente jornada y hasta siempre Amstron que se hagas Gracias.